¿Qué tal amigos y amigas? Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos transmitiendo para ustedes a través de Últimas Noticias de Guerrero y nos encontramos en una catedral, en la catedral de Región de la Costa Chica del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias por seguir nuestros anuncios a través de Últimas Noticias en todas las plataformas digitales. Nos encontramos en YouTube, en Twitter, también nos encontramos en Instagram como Últimas Noticias de Guerrero y en nuestra página web www.ultimasnoticias.mx. Así es que, pues esta es la catedral de San Miguel Arcángel. Vamos a acercarnos, se las voy a mostrar. Y esta se encuentra ubicada en Ometepec, región de la Costa Chica del Estado de Guerrero. Y pues así de imponente se encuentra pues esta catedral. Y quiero decirles que, pues este, este, este tipo de construcción de los adornos, capiteles, columnas, imágenes, esculturas, pues es una, uno de los atractivos que tiene esta catedral de Ometepec, región de la Costa Chica. Pues ahí está el generalísimo Morelos, portando el estandarte y es una verdadera obra de, de arte, esta, pues esta, estas cúpulas, ustedes ven, son, son cúpulas altas y a pesar de que esta región, la región Costa Chica del Estado de Guerrero, acompáñenme, constantemente los temblores, pues tienen epicentros en este lugar llamado Ometepec. Así es que, ¿qué les parece si me acompañan y les muestro esta, pues esta belleza? Pues esta es la, estamos al centro, en el centro de, de esta verdadera obra de arte arquitectónica. Estamos observando que los pisos son de mármol, son pisos de mármol, y las columnas tienen, pues adornos de color oro, aquí estamos viendo del lado izquierdo una ala de una capilla. Pues muchas gracias amigos, gracias que nos siguen a través de Últimas Noticias de Guerrero. Yo soy Remberto Valdez Reysen, desde la parroquia catedral de Santiago, ya había dicho San Miguel Apóstol, pero es Santiago Apóstol. Muchísimas gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Gracias.